Un grupo de hombres a bordo de una camioneta color blanco y cubiertos del rostro, fuertemente armados irrumpieron esta tarde en la colonia Barlovento. Fue en un domicilio de la calle Puerto Saavedra, en donde estos desconocidos privaron ilegalmente de la libertad a dos personas, las cuales se encontraban al interior de su domicilio. Poco después de la una de la tarde, se registró este hecho, frente al Jardín de Niños Ángela González Benítez, donde algunos padres de familia aún se encontraban por la zona. Minutos después, los habitantes comenzaron a salir de sus domicilios y cuestionándose sobre lo ocurrido, dando a resaltar haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Cabe señalar que el reporte se giró a cabina de emergencias 911 y las unidades pertenecientes al mando único estatal inmediatamente desplegaron operativos hacia las zonas aledañas de Barlovento, todo esto con el fin de localizar la supuesta camioneta de color blanco. Asimismo, los vecinos poco pudieron referir acerca de los habitantes de esa casa, así como las actividades rutinarias en las que se desempeñan, con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.